Cinco pasajeros de una unidad de transporte público resultaron heridos por un choque múltiple sobre la carretera Texcoco-Lechería-NKTPEC, Estado de México. Al parecer, el percance fue a consecuencia del intento de ganar el paso. En el accidente, estuvieron involucrados la unidad del transporte público, además de una camioneta y un automóvil. Gracias por ver el video.